Jaime García nació en Alcalá Valle en 1958 y desde muy pequeño ha vivido en Santiago de Cali. Es ingeniero químico de la Universidad del Valle, actualmente docente en la Universidad Libre de Creatividad e Inventiva, Astronomía y Cosmología. Miembro fundador de la Asociación de Astronomía de Cali, Antares, desde 1983, astrónomo autodidacta, miembro del Equipo Internacional de Investigación Científica en Ciencias Planetarias sobre el descubrimiento y estudio de cráteres de impacto de asteroides en asocio con la doctora Adriana Ocampo, directora de Ciencias Planetarias de la NASA. Hoy, en El Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Jaime García, el estudio de los planetas. Bienvenido a nuestro programa El Ágora, Jaime. Un saludo, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes del programa. Usted ha hecho de su vida el estudio de los planetas. ¿Cómo llegó usted, siendo autodidacta, a interesarse en la astronomía? Bueno, es una historia que tiene bastantes años desde niño. A la mayoría de las personas que recorren estos caminos definitivamente les ha gustado desde niño. Yo recuerdo cuando en mi barrio compartía con mis vecinos, en los barrios populares de Cali, por allá en el oriente, en la Nueva Floresta, Villa Colombia. En todos esos barrios teníamos en esa época unos potreros grandes y por mi casa había una zona verde inmensa, que más que zona verde en realidad en esa época era un rastrojo. Pero nosotros lo podábamos y acostumbrábamos a sentarnos en las noches, ahí en ese sitio, en ese sitio pues a observar el cielo. Y tuve la fortuna de que mis amigos de la época tenían las mismas pasiones y el mismo entusiasmo y desde esa época jugábamos a observar el cielo y nos la dábamos de astrónomos, decíamos que estábamos viendo. Yo recuerdo mucho que en el cielo se forma como una cacerolita y nosotros jurábamos que era la cacerola de la osa menor, una muy pequeñita y la de la osa mayor. Y ahorita pues yo sé que ya con los estudios posteriores y los conocimientos que hemos adquirido en el grupo de aficionados a la astronomía de Cali, Antares, pues sabemos que lo que le llamábamos la cacerola de la osa menor era una partecita de las pléyades y la de la osa mayor era donde ahorita sabemos que es el cinturón de Orión. Entonces esa pasión empezó desde esa época y estando ya luego en el colegio yo recuerdo que leían los libros que eran visibles a algunos planetas a simple vista y yo siempre me quejaba. Yo le decía a mis hermanos mayores, a mi mamá, le decía mamá aquí en este libro de ciencia dice que a simple vista se puede ver planetas como Marte, Júpiter, Saturno y yo no he visto ni uno. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que esas estrellas grandes que vemos en la noche a simple vista son planetas. En este momento hay visibles por lo menos tres o cuatro, creo que hay unos cuatro planetas visibles. Bueno, ahora precisamente te dice que hay un acercamiento con Marte y que da la posibilidad de explorar un poquito más por lo menos algunos planetas, inclusive el planeta Ross que dicen que posiblemente pueda haber algún tipo de vida. Bueno, sí, Marte pues ha sido una fascinación para la humanidad desde la antigüedad. Marte con frecuencia se coloca al lado de una estrella anaranjada que es una gigante roja en realidad que se llama Antares, de ahí viene el nombre. Los antiguos una civilización le llamaba Ares y la otra Marte, en fin, eran la griega y la romana y Marte se coloca más o menos cada año y medio en su recorrido al lado de la famosa Antares. Entonces, una terminó llamándose Ares y la otra Antares. Para los antiguos esto era un fenómeno que los maravillaba y Marte pues siempre nos ha maravillado. Uno de ellos siempre estaba, es la estrella más grande de la constelación de Escorpión, o sea, Antares, y Marte pues se diferencia porque sí hace un recorrido, no está fija en la constelación. Entonces, ella va cambiando de posición de constelación en constelación y, como le digo, siempre ha maravillado. Y los antiguos notaban que con cierta frecuencia Marte como que aumentaba, esa estrella aumentaba de tamaño. Marte tiene un ciclo de entre 10 y 12 años en el que empieza el cada año y medio aproximadamente donde coinciden porque Marte es un planeta exterior a la Tierra. La Tierra da la vuelta al Sol más rápido que Marte. Entonces, pero ellos se visitan, ¿sí? Digamos, así está la Tierra y este es Marte. Entonces, llega un momento en que se encuentran. Como la Tierra va más rápido, lo deja y hace su vuelta alrededor del Sol y vuelven y se encuentran. Entonces, en cada ciclo hay un punto de máxima cercanía. Pero debido a las leyes de Kepler, ya que esas órbitas no son circulares sino elípticas y que tienen además sus fluctuaciones, entonces hay unas veces en que ese acercamiento es muy grande. Es una proximidad alta, digámoslo así, como ocurre este año. Entonces, Marte se está viendo grandísimo. Después vuelve y se hace pequeñito y vuelve a haber un máximo acercamiento, pero no tanto como el de ahora. Ahorita, a finales de este mes, va a ser uno de los mayores acercamientos entre la Tierra y Marte de los últimos 10 a 12 años. Y se puede ver como una estrella muy brillante, anaranjada. Ese fenómeno, desde el punto de vista astronómico, se llama oposición. Van a estar en oposición Marte y la Tierra y se sabe porque él está en el zenit arriba a las 12 de la noche. Eso implica que en el oriente lo vemos salir a las 6 de la tarde. El día que salga Marte, esa estrella anaranjada a las 6 de la tarde, va a estar a las 12 de la noche arriba y eso va a ser ahorita, el 27 de julio. Pero en esto de los planetas pasa mucho que hay personas que dicen, ay, ¿a qué hora pasa? Aquí no vale decir a qué hora pasa. Es ya, llevamos cuatro meses disfrutando de Marte y todo este mes podemos disfrutar de esa máxima cercanía. Es decir, además de estudiar los planetas, es buscar en dónde hay vida o eso verdaderamente, que me imagino que es la ilusión de cualquier astrónomo es ver en qué parte hay vida parecida a la de la Tierra. Claro. Próximamente se va a lanzar un telescopio espacial, el James Webb, que va a ser mucho más poderoso que los telescopios espaciales que hay en el momento en operación. Y una de las misiones de ese telescopio espacial es analizar las atmósferas de esos nuevos planetas extrasolares, planetas que se han ido descubriendo en otras estrellas. Sí, a lo mejor dónde está el que usted me comenta. Eso hay cantidad, han descubierto tantos que no hay astrónomos para estudiarlos. Muchos similares a la Tierra. Entonces con ese telescopio se va a analizar la atmósfera y se va a mirar si tienen sustancias que estén relacionadas con la vida, derivadas del carbono y sustancias orgánicas, que son las que nos permitirían en algún momento pensar que en ese planeta puede haber vida. Bueno, me parece tremendo, muy interesante, porque eso es casi, se puede decir, una ciencia que a todos nos interesa, pero verdaderamente no hay mucha gente que la estudie. Vamos a hacer una pausa para comercializar y verlas. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill, en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Mi hijita Camila ya lleva varios meses practicando natación con la Escuela Deportiva para la Paz. Está tan emocionada con las clases que ya habla hasta de ganar medallas y ser campeona nacional. Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano. Más información en www.coldeportes.gov.co Me gusta saludarlo, doctor astrónomo químico Jaime García. Usted lleva bastante tiempo en ese grupo que es Antares y que se dedica al estudio de la astronomía, la cosmología. Cuéntenos, ¿qué hace el grupo fuera de reunirse? Tienen algunas otras actividades. Yo sé que usted es docente en la Universidad Libre. ¿Hay alguna otra actividad del grupo Antares? Sí, claro. El grupo Antares, desde el año 1983 cuando se fundó con el amigo y la gloria nacional del atletismo colombiano Jaime Aparicio y otros amigos entusiastas en aquella época de la astronomía, la principal actividad fue dar charlas y lo sigue siendo. Antares viene dando una conferencia en astronomía o ciencias afines desde el año 1983, cada 15 días, ininterrumpidamente. Pero Antares también ha realizado frecuentemente observaciones astronómicas. Yo quiero que me diga la diferencia que hay entre el telescopio de Copérnico y la teoría de Copérnico, que me interesa mucho que la exponga brevemente y por qué lo iban a matar por haberla expuesto. Y el último telescopio que hay, que es el de Hobbes. Entonces, cuénteme, ¿qué ha habido entre el telescopio de Copérnico y el telescopio de Hobbes? No, digamos desde Galileo. El telescopio se perdió, en la antigüedad se perdió la historia del origen, no se le ha podido atribuir. Parece que se inventó por allá, por Holanda, con fines militares para observar cuando venían los barcos y verlos antes de que llegaran. Las guerras siempre han hecho desarrollar mucho la tecnología. Yo soy un convencido de que si eso acercaba a un barco, alguien ha tenido que mirar de noche las estrellas. Pero fue Galileo el... Pero se le atribuye a Galileo. A Galileo. Sí. Yo le hablé de Copérnico, no es de Galileo. Sí, a Galileo se le atribuye en las primeras observaciones. Galileo es considerado el primer hombre científico porque dejó sus reportes. Entonces Galileo miró una estrella y esa estrella resultó teniendo como unas orejitas y él dijo, veo un planeta con orejas. Era un telescopio muy rudimentario, refractor, quiere decir de lupa. De lupa, después se inventó el reflector que es de espejos. ¿Y eso le iba a costar la vida a Galileo? Sí, claro. A Giordano Bruno lo habían matado en 1600, lo quemaron en 1600 por decir que todas las estrellas que él veía en el cielo eran soles y que si eran soles y este sol tenía planetas, entonces esas estrellas al ser soles también. Y eso para la época pues era herejía, ¿no? Ah, ya. Y que la Tierra giraba alrededor de él, claro, Galileo reforzó esa tesis y eso lo estaba condenando. Eran tales, oí que había 17 mil, vuelvo y le repito, 17 mil millones de planetas como la Tierra. Ese número es, ¿de dónde sale ese número? Me parece a mí estrambótico, exagerado, que hayan 17 mil millones de tierras, de posibles planetas como la Tierra. Mira, lo que sucede es lo siguiente, solamente nuestra galaxia tiene unos 200 mil millones de estrellas, el sol es una estrecha de la Vía Láctea. Yo les puedo preguntar una cosa, ¿cómo constabilizan esas cantidades tan enormes y tan, de 217 mil millones? La culpa la tiene la ciencia, los científicos, los hombres que hacen ciencia, los astrofísicos, se calcula la masa, se calcula la gravedad, esa es una historia larguísima que empezó en la antigüedad, cuando los antiguos medían una uña, dos uñas, tres uñas, después un dedo, después la mano, después un pie, después una cuadra, un estadio, y empezaron a saber de distancias y de cantidades de materia. Entonces, esos son puros cálculos astrofísicos, por el tamaño, por la velocidad de rotación de las estrellas, se sabe la gravedad que tiene y se estima con cálculos cuántas estrellas tiene, se estima que nuestra galaxia tiene 200 mil, pueden ser 300 mil, esa cifra no puede ser exacta. Antes de terminar, hábleme de esto, los meteoritos, usted que eso sí lo tenemos al frente, es real, eso pues sí lo podemos tocar y palmar, hábleme de los meteoritos, ¿cómo es? Bueno, es una ciencia muy hermosa, de las tantas que componen la astronomía y la misma cosmología, los impactos de asteroides, las ciencias planetarias, la geología planetaria, un meteorito es un cuerpo celeste de los que sobraron de la formación del sistema solar y con frecuencia caen aquí al planeta. A mí me buscan porque hemos hecho estudios con la doctora Adriana Ocampo de la NASA, tenemos un equipo de investigación en este campo, buscamos cráteres de impacto de asteroides y los estudiamos, el año pasado nos publicaron ya tres resúmenes sobre un impacto muy grande que encontramos aquí al sur de Cali y entonces la gente que sabe que yo hago esto me trae muestras con frecuencia, entonces una vez me llamaron de Sevilla, en Sevilla y fuimos y constatamos que en el sitio hay una huella de un posible impacto y se encuentran estas rocas, esta roca tiene todas las características de un posible meteorito, esto se llama remagliptos, estas huellas, esto se hace cuando este cuerpo celeste pasa a altísima velocidad, una velocidad cósmica de más de 20 kilómetros por segundo, Palmira Cali en un segundo, Tulua Cali en un segundo, hasta 60 kilómetros por segundo, a esa velocidad el aire, esto es como un choque, entonces la fricción le quema y le hace estas huellas. ¿Y eso cada cuánto puede ocurrir? Eso puede ocurrir en cualquier momento, de hecho el impacto que extinguió, perdón, el impacto que extinguió los dinosaurios que fue hace 65 millones de años en la península de Yucatán en México, dice que un impacto de esas dimensiones que puede extinguir vida en la tierra puede ocurrir más o menos cada 50, 100 millones de años por la estadística porque hay otros anteriores, o sea que ya estamos. Esos estallidos solares que dicen que hay, que a veces no puede llegar a la tierra. Esos sí llegan a la tierra y hay que cuidarse, hay un monitoreo permanentemente sobre el sol, hay observatorios solares en todo el mundo, observatorios que vigilan el sol y cuando ven una explosión de lo que se llama masa coronal, una explosión de los campos magnéticos, eso es lo que origina las manchas solares, cuando hay una explosión y emite y esa explosión manda a ese viento solar con esos rayos cósmicos, llamémoslos así, que vienen dirigidos a la tierra, por ejemplo a los astronautas, si están en una misión fuera de la estación espacial haciendo una caminata, una reparación, les dicen que se entren, porque esas emisiones solares, esas explosiones solares sí pueden afectar, cuando son muy fuertes pueden generar daños en la salud, pueden afectar equipos electrónicos. Bueno, ingeniero astrónomo, Jaime García, muchas gracias, muy interesante, hay miles y miles de preguntas que hacer porque como todo el universo es no de miles, sino de millones y trillones, pues entonces habría mucho que preguntar, pero pues hasta la próxima. Por supuesto, sí, muchas gracias. Espero que hayan oído con mucha atención toda esta información que nos ha dado el astrónomo Jaime García, y muy buenas noches, y sigan con la doctora Ángel. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill, en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Peluquería Carlos Enrique, profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la Carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Invitar a todos los vallecaucanos a que salgan a ciclismo de pista, al ciclismo de ruta, a bolos, que llenemos nuestra bolera, que de igual forma estemos en el Lago Calima acompañando a deportes como remo y canotaje. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Jaime García, la vida de los planetas. ¿Cuál es la diferencia, Jaime, entre la astrología y la astronomía? Bueno, correcto, sí, a mí me suelen hacer, pues yo hago docencia en este campo, tengo la cátedra de astronomía en la Universidad Libre. Cuando dirigí el observatorio en la biblioteca departamental y editaba cursos de astronomía, también siempre era una pregunta obligatoria. La diferencia, incluso muchos alumnos todavía terminan, se está acabando el semestre y todavía a veces en las tareas me escriben curso de astrología. Yo le digo astronomía. Hay una pelea casada entre la astronomía y la astrología. De forma graciosa, la astrología, digamos, es la que se dedica a los horóscopos, para resumir. Y acostumbramos a hacer un pequeño chiste, es decir, que nosotros los de acuario no creemos en eso de los horóscopos. Ese es un chiste, ¿no? Bueno, nosotros los de acuario no creemos en horóscopos. Pero, hablándolo, digamos que seriamente, la astrología y la astronomía fueron una misma ciencia hasta Kepler. Por allá en la Edad Media, ese matrimonio se separó. Porque en la antigüedad, al no haber satélites, computadores, telescopios, la gente, los reyes contrataban unas personas para que los informaran y les dijeran si los iban a invadir, si a lo mejor la reina se les iba a escapar o ya no los quería. En fin, entonces, ellos vivían convencidos de que sabiendo la posición de los planetas y que si aparecía un cometa iba a pasar algo, una desgracia, una tragedia o algo, se la atribuían a los astros y esa fue la astrología. Entonces, un buen astrólogo tenía que ser un buen astrónomo porque él no podía ir a decir que un planeta estaba en un sitio y de pronto estaba en el lado opuesto. Entonces, Kepler, entiendo que fue el último astrónomo-astrólogo o el último astrólogo-astrónomo. Luego, pues, ese matrimonio se divorció y ya con el avance de la ciencia, pues, la astronomía se dedicó a estudiar científicamente con todo respeto, ¿no? La astrología es considerada una pseudociencia. Yo digo con respeto porque, pues, los astrólogos tienen derecho a decir que sus conocimientos son científicos, ¿ok? Pero, en realidad, en este momento, la astronomía como tal se dedica al estudio científico de la composición de los planetas, de la posición, y hay una ciencia hermana, la cosmología, que estudia las características del universo, ¿sí? Del universo total. Total, como un todo. O sea, no de los planetas específicamente. Exacto. Digamos que la astronomía estudia los componentes del universo, los planetas, las estrellas, los cometas, las galaxias, los cúmulos estelares, las nebulosas, sus materiales, su composición. Eso lo estudia la astronomía. Y la cosmología es una ciencia que estudia el universo como tal, ese sitio donde están todos los cuerpos del universo. Y estudia si es frío o caliente, si se está expandiendo o encogiendo, qué edad tiene, si es eterno o no, porque esa ciencia es bien difícil también. Arrancarle los misterios y los secretos al universo ha sido muy difícil. Siempre hay mucha controversia. O sea, si el universo se está expandiendo, si la gravedad le va a frenar esa expansión o si se está contrayendo y algún día va a volver, como en sus orígenes, de acuerdo a la teoría del Big Bang, si algún día el universo se va a volver a comprimir y va a volver a estar en un puntico. Porque eso tiene mucho que ver con hasta qué punto la vida en la Tierra perdura o no. Claro que sí. De hecho, el fin de nuestro sistema solar va a ser con un sol. Nuestro sol se va a convertir en una gigante roja. ¿Eso se sabe o eso se especula? Esos son deducciones científicas mediante métodos científicos estudiando otras estrellas y el proceso de nacimiento, crecimiento, vida y muerte de estrellas. Entonces ya se sabe que estrellas y la astrofísica, eso es lo que estudia la astrofísica, es una de las herramientas de la astronomía y de la cosmología. Entonces las estrellas, como el sol, llega el día en que cuando terminan su combustible se tienden a enfriarse y al enfriarse se comprimen o se contraen, pero esa contracción vuelve y genera calor. Entonces ese calor vuelve y la expande, al expandirse vuelve y se enfría, vuelve y se contrae y en esos ciclos repetitivos de un momento a otro ella hace una explosión, digámoslo así, una explosión no tan fuerte como otro tipo de estrellas mayores y se convierte en lo que se llama una nebulosa planetaria. Son unas decoraciones que hay en el universo hermosas. Es el final de estrellas como el sol. Pero antes de explotar de ese proceso de muerte y botar sus capas externas como en una burbuja cósmica, ella se convierte en una gigante roja. Yo lo hice así con mis manos, pero ese ciclo dura millones de años. Entonces en este momento Antares, una de las estrellas que le nombré ahora en la constelación de Escorpión, es una gigante roja. Entonces el sol antes de su muerte va a ser una gigante roja y se estima que va a llegar hasta la órbita de Marte o quizás de Júpiter. Entonces nosotros vamos a quedar dentro y para esa época la humanidad va a tener que haberse ido de nuestra cuna. A otro planeta. Nos tenemos que ir para otro lado. Si no, hemos destruido el planeta antes. Es decir, ¿la Tierra es una estrella? El sol. ¿La Tierra no es una estrella? No. La Tierra es un planeta de una estrella. Que pertenece a un sistema solar. Claro. Hay personas que se maravillan. Yo a veces a mis alumnos les digo, hay cosas aquí que ustedes es la primera vez que van a oír en su vida. Un alumno un día me dijo, profe, yo no sabía que el sol era una estrella. Una maravilla. Mire, uno todos los días aprende. Sí, el sol es una estrella. O sea, esa fue una de las deducciones de la época de Galileo. Ellos decían, el sol es una estrella. Entonces todas las estrellas son soles. Y si aquí este sol tiene planetas, sin duda esos soles o todas las estrellas a lo mejor tienen planetas. Y pasaron 400 años hasta que eso se confirmara. Eso es del 2000 para acá, que se ha podido confirmar que la mayoría de las estrellas tienen sistemas planetarios a su alrededor. O sea, que no es imposible que haya otro sistema planetario muy parecido a donde haya planetas como la Tierra. Por supuesto. Y que además de pronto haya vida. Y que haya vida. Claro. En eso es que ha estado el telescopio espacial Kepler, otros telescopios espaciales. Y eso es lo que va a estudiar el James Webb, que se va a lanzar en unos cuatro o cinco años. ¿Y eso lo están estudiando astrónomos en todo el mundo? ¿O cómo es? Los países desarrollados van a la vanguardia, ¿cierto? Pero mire, en este momento hay tanta tecnología, tanta tecnología que no alcanzan los astrónomos para estudiar todo. Por ejemplo, las fotos del telescopio espacial Kepler. Si el telescopio espacial Kepler puede analizar 150 mil estrellas simultáneamente, no hay astrónomos para analizar toda esa cantidad de fotografías. Hay fotografías del telescopio espacial Hubble que no han sido estudiadas. Entonces, ahí se necesita. Si una persona le dice al centro de investigaciones, por favor, facilítenme unas fotos para hacer unos estudios, unas comparaciones, a ver qué descubrimos ahí, se las facilitan. ¿Sí? Hace falta científicos en este momento para estudiar toda la tecnología, todo lo que nos están dando con el desarrollo tecnológico, todos estos telescopios espaciales, más los que hay aquí en la Tierra. O sea que la ciencia del futuro debe ser definitivamente la astronomía, pero en este momento, por ejemplo, en Colombia, solo hay una facultad de astronomía. Triste y lamentablemente. Y el que se gradúa de astrónomo, ¿cómo trabaja o de qué vive? La mayoría en este momento va a hacer docencia, porque lamentablemente la ciencia, los institutos científicos de nuestro país son muy limitados. Pero sí, nosotros fuimos pioneros. El observatorio astronómico más antiguo de América es el Observatorio Astronómico Nacional. En 1800, en la época de la Independencia, ese fue el primer observatorio astronómico de América. Fuimos pioneros y nos dormimos en los laureles, lamentablemente. Durante más de un siglo no tuvimos ni siquiera una facultad de astronomía en Colombia hasta que un pionero nuevamente la volvió a fundar en la Universidad de Antioquia. Ya hace unos 10 años tienen nuevamente facultad de astronomía. La mente que se abre a los estudios del universo nunca vuelve a ser del mismo tamaño. ¿Y los observatorios? ¿Cuántos observatorios hay en Colombia? Bueno, en Colombia, pues, las universidades, hay universidades que tienen. La Sergio Arboleda tiene su observatorio. Aquí se montó un observatorio en la biblioteca departamental. Tuve la oportunidad de dirigirlo en el 2011 y 2012. Tiene el telescopio computarizado más grande, entiendo, que hay en Colombia un telescopio de 16 pulgadas computarizado. Por allá a veces llenábamos ese observatorio. La autora Juliana en la época me decía, Jaime, aquí no pueden subir más de 40 personas. Y a veces en realidad llevábamos 100 y más. Le desobedecíamos a la doctora Juliana, pero era el entusiasmo. Y, pues, todavía a veces, cuando el cielo lo permite, se abre el observatorio para que la gente vaya y observe con sus propios ojos. Una cosa es ver, por ejemplo, a Júpiter. Entiendo que este año casi no lo han podido abrir por el clima. Es que esa es una de las limitantes, esa es una de las limitantes más fuertes que tenemos. Sí tenemos un clima terrible. Hay un proyecto que es, hay un observatorio astronómico en el desierto de la Tatacoa. Muy interesante. Bueno, Jaime, pues, le agradecemos tanto que nos haya acompañado en este programa, que verdaderamente, pues, para todos es algo mágico, es algo fantástico. Y, pues, le agradecemos mucho y le deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Invitarlos a todos a que se enamoren de la astronomía. Hay que, es una ciencia muy hermosa, es la ciencia más antigua de la humanidad, la ciencia del futuro. Hay que entusiasmar a los niños. Si esto le entra a uno desde niño, nunca vuelve a salir el amor por la astronomía. Y cada día será más grande. Es muy importante. De pronto es mejor dedicarse a la astronomía que dedicarse a chatear. Seguramente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y continúen su canal Telefascista.